Media de la mañana, seguimos compartiendo más actualidad en esto que es Todas las Voces, en la frecuencia de FM Voz, en 91.5. La temperatura a esta hora, 14 grados 7 décimas, la humedad 34%, hay viento del oeste a 18 kilómetros en la hora y el cielo está despejado. Bueno, ya vamos a saludar a nuestro primer invitado de hoy, que es el comisario Miguel Sánchez, quien está a cargo de Cuerpos Especiales en San Rafael. Comisario, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. Gracias a todos por acercarse a los estudios de la radio. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en principio conocer qué es lo que involucra esto que ustedes llaman Cuerpos Especiales de la Policía. Bien, yo estoy a cargo de Cuerpos Especiales de San Rafael, Alver y Malarro, o sea de toda la zona sur. Los Cuerpos Especiales tienen distintas unidades de acción, todas preventivas y operativas. En estas distintas unidades tenemos las más importantes de calle, que es la compañía motorizada, que su labor preventiva se realiza en movilidades, autos, camionetas o algún otro medio que disponga el Estado. El UMAR, que es la unidad motorista de acción rápida, que habrán visto las motos de grandes cilindradas. Las motos negras con los efectivos vestidos. Negras con los efectivos vestidos de negro, exactamente. La unidad ciclística de acción rápida, que es los llamados bici policías. El cuerpo de infantería, que actúa especialmente en eventos deportivos, eventos de envergadura y cuando es sobrepasada la gente de la calle. Personal de policía montada y personal de la sección CANES, es lo que tiene como conjunto de unidades la unidad de cuerpos especiales. ¿Qué cantidad de efectivos involucra cada división de estas que ustedes me marcan? Sí, en un total del sur mendocino cuento con 300 efectivos. Por ejemplo, en la compañía motorizada, que es la unidad con mayor cantidad de efectivos, hay un total de 92 efectivos. Después tenemos 25 efectivos. Lógicamente, nunca están todos en servicio, porque obviamente están, mientras algunos están trabajando, a otros les está tocando el franco, están de licencias. Exactamente. Hacen turnos de 12 horas por 36 de descanso. Y por supuesto, también hay gente de licencia, de franco, o algún efectivo policial que esté con una licencia especial por parte de enfermo, o alguna situación familiar. Después está la unidad motorista de acción rápida, con 25 efectivos. Esto estamos hablando de San Rafael. Exactamente. 25 efectivos. Tenemos la unidad ciclística de acción rápida, con 21 efectivos. El personal de canes, con 17 efectivos. El personal de montada, con 18 efectivos. En San Rafael. Y infantería, con 62 efectivos. Cuando usted recién me hablaba de 300 efectivos, ¿es para todo el sur de la provincia? Todo el sur de la provincia. ¿Para San Rafael, cuántos? Para San Rafael, 216 efectivos aproximadamente. En Alvear hay 42 efectivos. Había un poco menos hasta hace una semana, que por decisión del jefe distrital, ha resuelto en forma muy favorable, disponer de 18 efectivos más para el cuerpo especial en el departamento de General Alvear. Y en Malarue, contamos con 25 efectivos. Bueno, le pregunto una pregunta que le haría cualquier vecino. No son suficientes todos estos, por más que parece un número importante en ciudades ya como San Rafael, que son ciudades grandes, es como que necesitaríamos más incorporaciones, ¿no? Sí, en todo momento vamos a solicitar más efectivos. O sea, cuanto más policías tengamos en la calle va a haber mayor prevención. Pero hay que recordar que la unidad de cuerpos especiales se une al personal de seguridad, al personal de las comisarías, al personal de la policía vial, al personal de la policía rural, al personal de investigaciones. Entonces es un gran equipo que está trabajando para la seguridad de San Rafael y del sur mendocino en este caso. Seguramente. En los últimos días, podríamos decir, o en las últimas semanas, se han sumado equipamientos importantes, ¿no?, en algunas de estas divisiones. Sí, exactamente. Gracias a la disposición del Ministerio, del señor Gobernador, se han sumado móviles tecnológicos, se han sumado equipos tecnológicos como los equipos biométricos de identificación, que nos permite, usando solo las huellas de los pulgares de las personas que controlamos, saber si tiene alguna medida pendiente con la justicia. Y ese sistema está unido al sistema nacional. O sea, que no solamente tenemos información de las personas que viven en la provincia, sino de cualquier persona que transite por la provincia y sea de otra provincia, y hasta inclusive del exterior. Estas incorporaciones son sumamente importantes, casi diríamos que estamos a la vanguardia en lo último de seguridad que hay por lo menos en el país, sin duda. Sin duda estamos a la vanguardia. La policía ha recuperado un puesto muy importante a nivel nacional. Imagínense que hasta hace unos meses para poder ingresar una patente de un vehículo para controlarlo había que solicitarlo al CEO a través de la frecuencia. Y en este caso los móviles policiales a través de las cámaras implantadas en el móvil va tomando distintas patentes y si surge algún dominio con un pedido salta inmediatamente la computadora del móvil, no hace falta ni ingresar la patente. Simplemente la toma la cámara, lo proyecta sobre la computadora y la computadora nos da la información que necesitamos del vehículo. Por supuesto, esto se está implementando recién, tenemos que mejorar en el uso, mejorar a veces también con la señal, porque esto trabaja con una señal de satélite, pero es muy buena tecnología y estamos a la vanguardia sin duda. Comisario, ¿cuáles son los campos de acción, digamos, de cada una de estas unidades que usted me mencionaba? Bueno, la compañía motorizada, UMAR, UCAR, están abocados directamente a la prevención en la ciudad y en los distritos. Directamente, como dije, en la prevención y si se comete algún delito, por supuesto, en la represión de este delito. El personal de montada trabaja también en la prevención en distritos especialmente, que es donde podemos trabajar con los equinos. Y el personal de canes igualmente hace prevención en el microcentro. Por supuesto que el patrullaje se realiza adosado a un CAN, el cual está perfectamente adiestrado por el personal. Y tenemos a Infantería, que actúa en los espectáculos deportivos o en algunas manifestaciones que sean necesarias y sobrepase al personal de calle. Apoyado también Infantería por el personal de canes y el personal de montada, que también pueden actuar en los espectáculos deportivos. Pero en cuanto a la prevención, todos los efectivos de unidad de cuerpo especial están para realizar prevención. Seguro. En esto que usted marca, digamos, como trabajos de prevención, por ejemplo, yo le consulto, no sé si será así. Ustedes seguramente ya tienen individualizado desde hace mucho a gente que delinque aquí en San Rafael y que por una cuestión u otra siempre entran y salen y siguen generando problemas. Esta forma de individualizarlos, para ser más práctico, esta forma de individualizarlos, ¿se les hace algún seguimiento para ir previniendo el posible accionar delictivo de esta gente? ¿Cómo se manejan en ese sentido? Y sí, en algunos casos que el personal conoce que hay asociales estando por ciertas zonas, se hace un control, no un seguimiento. También muchas veces se los controla, se los requisa, para que no lleven elementos de dudosa procedencia, para que no anden armados. Entonces estos controles se realizan en la vía pública. Y si es necesario, se los traslada a la comisaría de jurisdicción. Claro. Porque yo me imagino que en muchos casos de estos, donde la persona ya está individualizada como un delincuente que acostumbra, digamos, vamos a acometer estos ilícitos en la vía pública, me imagino que por ahí, con un seguimiento o una... Por ahí, inclusive debe ser o podría ser muy fácil agarrarlo infraganti en el momento en el que va a delinquir. Sí. Lo que pasa es que más que seguimiento, se hace una labor preventiva, con solo la presencia policial en el sector donde se están moviendo estas personas que conocemos, que pueden cometer algún tipo de delito. Así que con la presencia basta, así que podemos realizar este control de esta manera. No obstante ello, a nivel preventivo, no podemos medir cuánta prevención hemos hecho. Es algo utópico poderlo medir. Tal es así que puede pasar el móvil o pararse el móvil en una esquina y previne un delito, pero nunca lo vamos a saber. A ver, sí, podemos tener estadísticas de lo que hemos hecho y de los delitos que se han cometido o de los que se estuvieron por cometer. A ver, háblame un poquito de esas estadísticas que manejan. Claro. Manejamos estadísticas, por supuesto, con información de las comisarías, de los delitos que se cometen en las ciudades, ¿no es cierto? Y trabajamos en maniobras operativas en relación a ese ítem o esa cantidad de delitos que se producen en un sector. Trabajamos en ese sentido respaldados por la estadística de los delitos. Pero la prevención nunca la podemos medir. Claro. Cuando recién nos hablaba del tema de equipamiento y de estas modernas unidades que se están poniendo a disposición de la fuerza con estos equipamientos tecnológicos de última generación para poder individualizar a la gente, a los vehículos y todo lo demás. Y cuando por ahí uno advierte que estos vehículos tan nuevos o estas unidades tan nuevas son dañadas o aparecen chocadas, uno se agarra la cabeza. Porque con lo que le cuesta a la provincia y lo que cuesta esto, por supuesto, en el aporte que hace en impuestos cada vecino, se estaba, entiendo, armando en el ámbito del Ministerio de Seguridad una división especial, ¿no? Para controlar que estos vehículos sean realmente cuidados. Sí, exactamente. Ya está en funcionamiento. Es un control hacia el personal policial para que se cuiden las unidades. Por supuesto que luego de que pasa alguna situación de esta, especialmente los accidentes, ¿no? Se abre una investigación para ver si ha sido el responsable el policía o no. Y si es responsable, a través de la inspección general se lo sanciona, bueno, y hasta a veces se le cobra a través de su sueldo el bien del Estado. No obstante ello, muchos de estos daños lo producen los asociales cuando le largan piedra a un móvil, le rompen un parabrisa, y eso no es responsabilidad del efectivo. Así que igual se abre la investigación, se hace, pero ya no es responsabilidad de los efectivos. Claro. Hace muy poquito estuvo aquí en San Rafael el director de policía Roberto Munibes y hablaba precisamente de esta baja que se ha producido de los delitos en las estadísticas que lleva adelante el Ministerio de Seguridad. Habla de bajas que superan el 30% y hasta el 40% en algunos delitos, fundamentalmente en delitos graves, donde una persona va armada y ese tipo de delitos. ¿Esto se ha traducido también aquí a San Rafael en estos porcentajes? Sí, exactamente. Como mencionaba anteriormente, nos basamos por estadística. Esta estadística nos lleva a que hay una baja entre el 35% y el 40% de los delitos. Especialmente graves, que son los cometidos, por ejemplo, con armas, con armas de fuego o con armas blancas. Esto ha reducido mucho la estadística y se debe, por supuesto, a un trabajo en equipo que estamos realizando en la zona sur, al comando del jefe hidrital, con el jefe de la policía avial, con el jefe de investigación, el jefe de la rural y el jefe del CEO, que es nuestro cerebro, pongámosle así. Este trabajo en equipo está dando resultados y también, por supuesto, nos ha ayudado mucho alguna implementación de leyes nuevas promulgadas por el gobierno de la provincia, mal llamada ley de la puerta giratoria, o sea, gracias a esa legislación en estos momentos no es tan fácil reincidir y eso también ayuda a prevenir el delito. Sin duda, porque gran parte de todos estos delitos eran producidos precisamente por gente que era reincidente en muchos casos, que entraba, digamos, detenida y que por alguna cuestión le permitían, no quedaba detenida, le permitían seguir en libertad y volvían a reincidir. Exactamente. Y tenemos también desde el primero de agosto la implementación en el sur después de muchos años de la ley 6.730, los ayudantes fiscales están trabajando directamente en las comisarías y reciben directivas del fiscal en forma inmediata, entonces podemos tener una rapidez en el esclarecimiento de los hechos cometidos. Eso también nos ha ayudado en forma muy buena. ¿Ustedes han percibido esto de la baja del delito? ¿Han logrado percibirlo ustedes en la calle, en las actividades que realizan cotidianamente, en los controles? ¿Notan que hay por ahí una disminución en estos porcentajes de delitos? Sí, el personal lo ha percibido, se nota la disminución de delito, pero más allá de percibirlo como he dicho durante la entrevista, llevamos una estadística la cual nos da la exactitud de la baja, si bien no es el 100% exacto, pero tenemos una estadística la cual trabajamos diariamente que nos indica esta situación. Respecto al cuerpo de canes que nos decían los otros días que inclusive también se había llevado un can ahora a general alvear, acá en San Rafael hay tres canes para la detección de drogas o dos. Los canes de detección de drogas no me dependen a mí a cuerpos especiales, dependen de narco criminalidad los canes de detección de drogas, yo tengo canes de rastreo y canes de intervención, en alvear tenemos también canes de rastreo y canes de intervención como acá en San Rafael pero tengo la información sí porque estuve en alvear el día lunes donde se puso en función un can de detección de droga también en la delegación de narco criminalidad de alvear como digo estamos trabajando todos en equipo para poder llevarle seguridad al sur mendocino. Seguro, sí, nosotros con la gente que hablábamos de la parte de narco criminalidad por este tema de de estos de las actividades de de estos canes que detectan drogas la importancia de tenerlos en actividad en forma permanente es decir que no que no tuviesen que salir solamente para operativos especiales sino que estuvieran permanentemente en lugares conflictivos o donde se puede dar el paso de droga como por ejemplo puede ser una terminal de ómnibus permanentemente trabajando en el rastreo y en la detección de de este tipo de estupefacientes. Están están trabajando especialmente en la terminal de ómnibus inclusive en esta semana cuando se produjo el paso de la hinchada de Puerto Madryn hacia Mendoza a raíz del encuentro que jugó con el equipo de Boca se requisaron los colectivos se bajaron las personas y solicitamos la intervención de de este can para poder revisar los colectivos y las pertenencias de las personas así que también cuando lo solicitamos está el can trabajando para nosotros con el personal de narcocriminalidad se ha incrementado el el control por allí en en el microcentro de San Rafael se habían denunciado y se estaba reclamando hace algunas semanas desde la cámara de comercio el tema de de mucho vandalismo mucha vidriera rota por supuesto también robo de de mercaderías inclusive de comercios que han tenido que cerrar porque les robaron una dos tres veces y bueno ha habido mucho mucho vandalismo en el último tiempo contra vidriera fundamentalmente de comercio del microcentro si estuvimos en una reunión en la cámara de comercios se incrementó en un lapso de tiempo este tipo de delito en el microcentro tuvo concordancia con un menor que estaba realizando estos hechos el cual fue puesto a disposición de la justicia por la policía y que ahora se encuentra a resguardo de del ente judicial se pudo controlar este delito ya que este menor con algunos otros de su banda eran los que nos estaban realizando este flagelo en el microcentro y se implementó a través de la jefatura departamental el comisario inspector algaba implementó un sistema de paradas en el microcentro con personal propio el cual está durante el día y especialmente en la noche instalado para poder realizar la prevención de este tipo de delito así que no hemos tenido más hechos de esta índole bueno comisario sánchez ahora hay algunos operativos especiales para el día del estudiante si hay operativos especiales bueno ayer se anunciaron algunos en el honorable consejo del liberante se está trabajando con todas las entidades públicas para poder llevar una seguridad a los jóvenes que usan estos días para su festejo y esperemos que todo salga bien como el año pasado que no tuvimos novedades de relevancia bueno estamos trabajando para que todo esto sea un bien para la ciudad de San Rafael y para el sur interviene usted en lo que tiene que ver también con bueno el decomiso de bebidas alcohólicas y lo que normalmente se da en este tipo de festejos los chicos que quieren introducir por allí en los campings o en los lugares de recreación donde se van a juntar bebidas alcohólicas para su festejo si interviene en toda la fuerza policial toda la fuerza policial porque ya está habiendo controles de la policía vial a los ingresos de Valle Grande a los ingresos del New Hill por supuesto el cuerpo especial interviene en la prevención de toda la ciudad y de los de los lugares de espercimiento con patrullajes bueno con personal recargado para poder realizar esta tarea en en los dos festejos que va a haber en el parque Hipólito Yrigoy en tanto el día 21 como el día sábado 23 que finaliza con el espectáculo de Fabiana Cantilo ya está todo diagramado así que estamos trabajando para eso bueno le agradecemos la visita ha sido muy amable en acercarse a los estudios de la radio no muchas gracias a ustedes buen día bueno gracias en 91.5 sentimos lo mismo que